bienvenido santos a este nuevo vídeo para el canal yo soy jemmy ruiz y como es costumbre antes del inicio a este vídeo le quiero mandar su respectivo salud su agradecimiento a todos suscriptores que han decidido volverse miembro canal y de tal manera apoyar mi contenido y bien muchachos para esta oportunidad ustedes lo pidieron y les traigo un vídeo desarmando la minso rx 580 de 2048 stream processor ya que muchos de ustedes tenían dudas de cómo trabajaba la disipación de esta tarjeta si trae tubo thermal pads pasta térmica bueno en este vídeo lo vamos a estar viendo recuerden que en anteriores oportunidades les mencioné que si se compran una tarjeta rx 580 de la tienda minso store esta tienda te manda tarjetas claramente rx 580 pero con disipación y salidas de vídeo completamente aleatorias y bueno les expliqué nuevamente lo voy a repetir rápidamente en este vídeo que en esta tienda a veces nos envían rx 580 con backplay sin tubos de calor por otra parte también nos pueden enviar una rx 580 sin backplay y con tubos de calor como así también las salidas de vídeo van a variar entonces para este vídeo van a ver a fondo cómo es la rx 580 de la tienda minso store pero la variante o modelo que trae el backplay y carece de tubos de calor entonces vamos con ello bueno aquí la tenemos lista en el quirófano a la rx 580 minso de aliexpress vamos a estar viendo cómo es a nivel interno esta tarjeta de vídeo de antemano sin necesidad de destaparlas podemos ver que esta tarjeta carece de tubos de calor no es necesario abrirla o destaparla para ver que bueno no tiene ningún tubo y que consta de un aluminio pegado al pcb o hts es toda la disipación que tiene esta tarjeta pero vamos a estar viendo en profundidad como está de cierta manera está constituida a nivel interno no es igual verla por los costados que destaparla esta tarjeta de vídeo es mi nueva o refugio jet por lo cual trae este pequeño sello que ustedes pueden ver aquí en la parte superior que es el típico sello de garantía que suelen traer la gran mayoría de gpu pero recuerden esta tarjeta realmente no es una tarjeta nueva como tal simplemente es un chip reciclado el cual pues esta tienda minso web store pues se podría decir que recuperó el chip y reconstruyó la tarjeta de vídeo y colocó su propio disipador o sus propios disipadores y por ello podemos ver que sus tarjetas entonces traen este pequeño sello de garantía entonces nosotros al retirar este sello automáticamente vamos a perder cualquier tipo de garantía por parte de esta tienda vamos a despegar este sello me sudo un poquito la mano y deje la marca en la tarjeta pero bueno vamos a despegar este pequeño sello para proceder a retirar los tornillos retiramos los seis tornillos que están en la parte superior del backplay es muy importante quitar estos seis tornillos ya que estos seis tornillos son los que aflojan el disipador pues de aluminio que está pegado al pcb de la tarjeta y bueno con eso ya estamos retiramos los tornillos del backplay con esto automáticamente ya aflojamos o quitamos el disipador pegado al chip pero antes de ello hay que quitar los ventiladores como pueden ver están estos pequeños tornillos al costado tenemos que retirarlos y de tal manera vamos a poder retirar este pedazo de plástico donde se encuentran los ventiladores ok ya he retirado estos tornillos que son un poquito más pequeños ya podemos retirar los ventiladores o es el pedazo de plástico donde están los ventiladores bien aquí los ventiladores ya sabemos que hacen un pelín de ruido un pelín no bastante ruido realmente pero bueno si tenemos la posibilidad podemos también cambiar estos ventiladores por uno más eficiente es que no hagan tanto ruido no los voy a sacar porque para este vídeo nos interesa ver es cómo está constituida la gráfica pero sin problema alguno si los podemos cambiar lo más probable es que para poder cambiarlos a simple vista no vemos ningún tipo de tornillo pero si hay un sticker debajo de del ventilador entonces suponiendo que si despegamos esos stickers deberíamos tener acceso a los tornillos para retirar los ventiladores aunque bueno no voy a retirar esos stickers porque ese no es el motivo de este vídeo simplemente les menciono esto como sugerencia si desean mejorar de cierta manera las temperaturas de esta tarjeta de vídeo realmente el desarmado de esta tarjeta de vídeo pudieron ver que es bastante sencillo ya una vez aflojado la parte superior del backplay a retirarlos y tornillos simplemente tenemos que jalar este trozo de aluminio que está pegado al pcb si ustedes decidieron desarmar la tarjeta de vídeo estando fría van a tener un pequeño problemilla y es que va a estar duro este este trozo de aluminio como pueden ver tengo que hacer un poquito de fuerza para poder despegarlo de el chip entonces aquí yo lo que les recomiendo es que calienten un poquito la gráfica es decir tengan la tarjeta funcionando en su pc corran algún juego alguna tarea que haga que la gráfica se esté caliente y de tal manera afloje la pasta térmica y seguidamente la desarman y no van a tener problemas en retirar el trozo de aluminio este disipador que tiene aquí estaba un poquito duro está un poco pegado entonces yo lo despego con sumo cuidado voy a tratar de no despegarlo completamente porque o sea no quiero más lograr los thermal pads de hecho con todo eso hubo uno ahí que casi se partió por hacer un poquito de fuerza y bueno aquí muchachos pueden ver que en efecto muchos ustedes tenían la duda como venía esta tarjeta a nivel interno podemos ver que posee thermal pads y a su misma vez posee una pasta térmica fresca no les puedo garantizar la calidad de esta pasta térmica si ustedes quieren irse por lo seguro cámbienla y pongan una pasta de mejor calidad ya que posiblemente mejores las temperaturas de la gráfica pasta está completamente fresca y tiene termapads completamente nuevos simplemente el problema de esta tarjeta es que su disipación deja mucho que desear es económica como pueden ver la disipación de esta tarjeta consta únicamente de un trozo de aluminio pegado al pcb y ya no tenemos ningún tipo de tubos de calor lo cual no hace esta disipación del todo eficiente a su misma vez los ventiladores tampoco son de muy buena calidad aquí les voy a dar un ejemplo de otra trajeta de vídeo que tengo aquí que es la rx 6600 pueden ver perfectamente sin destaparla que el disipador es de una calidad muy superior y como les expliqué al principio el vídeo sin necesidad de destapar o armar la gráfica se puede ver si tiene tubos de calor o no te puedes hacer una idea de la calidad del disipador que tiene esta tarjeta de vídeo a su misma vez podemos ver que los ventiladores de esta rx 6600 también son de mejor calidad son silenciosos estos ventiladores realmente los puedes tener al 60 70 por ciento y no lo vas a escuchar a diferencia de esta tarjeta de vídeo que suena bastante pero bueno son diferentes calidades no voy a comparar la disipación de una tarjeta que cuesta más de 300 dólares versus una tarjeta china reconstruida que costó alrededor de 70 dólares simplemente hago como que una breve comparación de la calidad de los disipadores para que ustedes se hagan una idea y bueno muchachos este ha sido todo el vídeo ya quedó más que claro cómo es esta minsu rx 580 al menos la variante con backplay a nivel interno pudimos ver perfectamente que si tiene thermal pads como así también una pasta térmica fresca no es la mejor disipación del mercado no el disipador no es de buena calidad los materiales son económicos pero bueno es lo que hay por lo que pagamos prácticamente recuerda suscribirse a mi canal si no lo han hecho aún también tienen la caja de comentarios para que me compartan sus opiniones y bueno sin más nada que decir nos estaremos viendo en futuros vídeos bye bye